... ... ... ... ¡Se viene Talleres! Acá está el matador ... ... Con su remina alternativa y un respaldo popular Sin duda, si fuera sábado o domingo, habría el triple de público. Por eso hay que promediar, teniendo en cuenta la jornada, el horario, y poder admitir que hay mucha gente de talleres en este día lunes. Y la capacidad de este estadio, ¿no? Que pega a las 50.000 personas. Así que es importante la cantidad de público que siempre acompañe a talleres. Ahí al mirante. ¿Tenemos que está concentrado? ¡Meténle que este partido no va a ganar! ¡Dale! Habló Ceballos, se viene la fragata, pisa el Kempes, al mirante, que tiene 4 puntos, dirigido por la dupla Tobio Ojeda, con mucha gente, mucho público en San Justo, en el centro de Casanova, en la zona oeste del condomano bonaerense, siguiendo a este elenco, que arrancó muy bien, contra Banfield y contra Villa San Carlos, pero que viene de un traspié, frente a Sarmiento de Kunín. Ya topó con el que creo, Pablo, será uno de los mejores equipos del torneo, como Sarmiento. Sí. Olvidado, con muchas variantes con respecto al torneo anterior, pero que sin lugar a ninguna duda, bajo la alineación táctica. Kunín en el banco de Almirante se quedó afuera Precedo. Exactamente, de los 19 concentrados que habían llegado, y con respecto a lo que preguntaba recién de Nievas, jugó un Almirante hace 3 temporada. Almirante con Ailiapán y Ceballos. Hay emociones fuertes, hay fútbol en Córdoba, tocará la fragata. Estamos viendo Talleres, Almirante. El triunfo del Verde, 4 a 2, el Isidro Casanova. Saca de costado a Basualdo. Se muestra Ceballos. La peina para Ailiapán. Gira y patea Ailiapán. Lo tuvo Almirante, un intento saludable para el conjunto de la dupla Tobio Hoy y Ojeda. Para ser punzante, Burgos. En la izquierda quiere esperar la Díaz. Mala entrega de Avendaño. Toca rápido Almirante, metía Ceballos, corre Ailiapán. Adentro quedará, después de Canelo, centro, al arco. Finalmente Jiménez probó. A Marcos Brites Ojeda, que se haga cargo de ella. Impacto de Basualdo con la derecha o de Jiménez con la zurda. Divide el área en 2, Almirante, como hace Caruso en Argentinos, por ejemplo. Como hace Agorosito en Tigre. En la derecha quedará Benítez por la izquierda, Carvallo. Ortiz quiere coordinar a Benítez. Se para en línea Talleres. Jiménez que la impulsa. Habilitado Zunino. Valía esto. Ingresan 3 jugadores habilitados. Jesús Nievas, el exjugador de Almirante. Amaga para que no queden en offside sus compañeros. Barrio Nuevo. La mete el diestro Barrio Nuevo para la llegada de Benítez Ojeda. El desvío con Ailiapán a Darco. El remate de Díaz. Se lo perdió la Tepro, va Agustín Díaz. 5 del conjunto visitante. Sigue Mesa Sánchez. Propone para Canelo. Adentro irá, como siempre, Ceballos contra el offside. Canelo para Ceballos. Vale esto para él, para que remate a Darco Canelo. Centro para Ailiapán. Lo tiene Almirante. Ailiapán. Salgó Santillo. Y la arquera espectacular, Evitore Gómez, Almirante. Sensacional lo de Santillo. Casi caminando, Salva, porque le llegaron cara a cara a los hombres de la última línea de talleres. Manejando un gol. Bote a tierra. Era el defensor, Cacho Cialos. Sí, central. Sacará Sobrino, se va a la parte inicial. Sobrino con las manos. Tiene físico de arquero, de báquebolista, pero... Tiene marcador central. Tiene la parte inicial en Córdoba, el de Mario Alberto Kempes. Talleres, 0, Almirante Brown, 0. Mateo, la gente rezonga. ¿Al árbitro o a los jugadores, Mateo? Sí, al árbitro. Mucha bronca con el árbitro en estos momentos. Ahora se retira el Cacho Cialos. Es muy caliente. Completamos. Defensor era. Seis. Hay que aclararle a la gente, a los que están en el estadio, y a los que están viendo por televisión también, que el problema de talleres no fue el árbitro en este primer tiempo, ¿no? Para nada. Que jugó su equipo con cierta desidia en algún momento, muy lento, sin salida clara en la mitad de la cancha, y no le pudo generar una sola jugada de riesgo a doble. Ante un Almirante que con menos pudo más. Ya estamos en el entretiempo. Enseguida regresamos por el Fútbol para Todos, siguiendo la B Nacional. Almirante de Cielos con un cambio para el segundo tiempo, Mateo. Así es, Pablo. 18 por 7. Se retiró Agustín Díaz. Ingresó con la 18. Luis Salmerón. Sin variantes la fragata, Julián. Sin variantes la fragata, Zunino es el único amonestado que tiene el equipo de la dupla. Sí, reanudo, talleres, el Almirante Cielos. La saca a Vaz. Tomás Carrera, Basualdo. También se prepara para patear Jiménez. Amaga Jiménez. La impacta Basualdo, no. Va Jiménez de zurda para Iliapán. Marcó Jaffer. Tiro de esquina. Pide la gente de la fragata, pero se ha querido meta para Santillo. Ahora con Barrio Nuevo. Va a la derecha Burgos. Regresa Canelo. Sale Zunino. Toca para Jiménez. Propone con Canelo. Adentro va Ceballos. Canelo que levanta la cabeza. Buscará un centro. Lo marcan dos. Entre ellos Leyes. Canelo para ejecutar. Se acomodó para patear Canelo. Se perfiló y desvió ese remate, pero intentó Canelo en la personal. Sacará Santillo. Y lo va a hacer Burgos. Apura el conjunto cordobés. El matador. Respone Burgos. De izquierda para Salmerón. Buscando un centro. Aparece en la escena. Clusener adentro. Picará Barrio Nuevo. Intenta Salmerón en el centro. ¿Qué pasa? Doble al córner. Tiro de esquina para Talleres. No es solo cuestión de nombres, sino de postura. Burgos otra vez. Hace lloridista, Gallito. Tocó todos los botones. Ahí está Leyes. Qué bravo que sos, Gallito. Burgos y el centro para que suba Salmerón. Remató Clusener. La trae Díaz Ojida. Irá Clusener. Marcado por Carvalho. Burgos y un centro. Viene Burgos. Tapó Benítez. Burgos que insiste. Le quedó el centro a Barrio Nuevo. Espera por la izquierda. Clusener acompaña Carvajal. Schaffer para que remate de frente. Díaz Ojida. Lo tuvo la T. El balón que sigue su curso. No se fue la pelota. La corre Carvajal. Marcado por Canelo. Apunte. Busca un centro. Es el momento de Talleres. Va Carvajal. Rechaza Benítez. La dejó para el rival. Sigue provocando la T. El centro de Burgos. Arriba Clusener. Schaffer de cabeza. Salvo Dobler. Otra vez de Dobler. Casi 12 del segundo tiempo. Centro de Barrio Nuevo. Espera Basi por el punto del penal. La impulsa Barrio Nuevo. Acompaña a Burgos. Arriba Dobler. El rebote para que patee Carvajal. Buscándole gol. Caravajal. Se desvió en su compañero. A Bendaño. Saca de beta para el Mirante. Contiro libre a cargo. De Caravajal. El Gaby Caravajal. Al medio va Basi. Junto con Clusener. Desde el rebote. Y picará Barrio Nuevo. El punto del penal. Quizás. Se protege al Mirante. La mete Caravajal. Penal. Para mí. Era penal. Para mí. Contra. Aquí en esto me parece que se lo hubiera puesto. Sí, sí. No. Contra. El mediocampista. Leisis. Se defiende cada vez más atrás. Bueno. La variante entonces en el Mirante. Se retira ya lo dijimos. Diego Ceballos con el número 11. La cancha al 18. El hombre que viene de Grecia. Diego Nadaya. Que jugó 15 partidos y convirtió 3 goles. En el viejo continente. Un hombre que en algún momento fue pretendido por Boca. En su mejor momento de instituto. Estuvo por Platense, Olmedo y San Martín de San Juan. Torneo 2011-2012 por Abraón de Madrid. Así es. Dirigidos también por Arnaldo Cachociales. Centro a cargo de Jiménez. Quiere buscar a Ortiz. El rebote para que patee de frente a Darcon. Adaya. Saca de Vesta. Aquí le corresponde a Talleres. La controla el centrocapista de Leyes. Retrocede con Aben Daño. Aparece el equipo cordobés. Este es Burgos. Va por la derecha Tevez. Adelante Salmerón. Aguanta la carga y ya le sigue Salmerón. No prosperó. Y el que recupera Jiménez. Mete para que pique Nadaya. Y va listo. Eso no es. Nadaya. Gol. Gol. Tiene Almirante Nadaya que en 12 a 5 minutos ya dejó su sello en Córdoba. Almirante 1 Talleres 0 Nadaya. Es cierto que había otra predisposición en Talleres para el ataque. Es cierto que se defendía demasiado atrás Almirante. Pero también dijimos en el primer tiempo que fue mucho más práctico, mucho más vivo para atacar Almirante. Y esperó su momento el pelotazo. Para que la cambie de frente Leyes. ¿Qué pasa allá con el cantito? Hasta ahora eran aplausos y ahora. Sí, se pone impaciente la gente por los tres empates. Hay mucha ansiedad en el público de la T. A partir, más allá de que haya ascendido esta temporada, han llegado muchos jugadores de nombre. Y las expectativas eran otras. Mete Schaffer, sube. Brites Ojeta. La queda para Tevez. El rebote para la subida de Burgos. Zunino que cierra. Burgos que insiste. Buscando el desnivel. El desborda Burgos. Impacto para Klusener. Acompaña Carabajal. Revienta después. El labor de defensiva Zaylia Pan. La pareja Schaffer. Carabajal, Valgabi. Adentro todos. Se esperan. Levanta Carabajal. Al arco finalmente. Respondió Dobler. Qué bien por Mauro Dobler. Tiro de esquina para... Otro ataque de Almirante por la izquierda. Va solo Canelo. Lo divisó primero a Nadal ya habilitado. Marca Schaffer. Falta de Schaffer para mí. ¿Y será amonestado? Sí, se va. Se va a segunda tarjeta. Se va a expulsado José Schaffer. Con 10 la T. Entonces expulsado Schaffer. Se va al número 10. Alexis Canelo. Ingresa el maguito. Ezequiel Carré. Bueno. Armar una línea de 5. Tres más para la pelea en la mitad de la cancha. Es cierto que recién arranca. Pero Almirante con este triunfo queda a dos puntos de la zona de ascenso. Deportivo y Atlético Tucumán. Exacto. Y además gana su segundo partido como visitante. ¿Sabe cómo se llama Nadal? Ya ahora le voy a tirar un dato más. Porque yo recién una judita. Primero Benítez. Otra vez la tela maneja con Burgos. Liches. Sale contra la marca de Jiménez. Metió y la empaló. Pero despeja bien Carballo. Bueno. Vuelta de base. Tiro libre para Almirante. Que puede hacer con la pierna izquierda. Agarré. Disparo del surdo Jiménez. Preparado el mediocapista de gran partido. Va Jiménez. Barrera. Acá está Carabajal. Sin falta le gana Basualdo. Otro de gran trabajo. Falta del gano y Carabajal. El impacto fue en Carabajal. Ahí saque de banda para la fragata. Lo va a hacer Basualdo. El ida y vuelta de Basualdo. El trajín de Basualdo. La tenencia de pelota no exenta de calidad de Jiménez. Otro jugador importante. Viene para el segundo. Ailiapán. Buscó a la personal. Sigue Ailiapán. Sale Burgos. Mete después Garri. Ahora Ailiapán por el medio. Esperaba a Nadaya. A dar con Ailiapán. Acá está el arquero. Santillo. Mirá cómo llega a Garri. Garri. Le pasa que beneficia a Jiménez. Adentro a Nadaya. Va a la derecha a Ailiapán. Jiménez. Nadaya. Lo deja a Ailiapán. Lo tiene a Ailiapán. Leyes y el taco se la regaló a Nadaya. Ahora sí. ¡Ailiapán! Un fusilamiento respondió Santillo. El arquero de manera perfecta. Marca después Ortiz. Y todo muere Santillo. El último cambio en el equipo de la dupla. Se va a retirar el número 7. Germán Basualdo. De gran despliegue. De gran desgaste. A la cancha el número 14. Emanuel Oliveira. El hombre que viene de jugar 8 partidos en la primera de Vélez. 23 años para él. Uno de los refuerzos en esta temporada. También jugó un partido uno solo. Tan solo en el ascenso también en Liniers. Pablo. Sí, Mateo. Más allá de la derrota por Copa Argentina ante Estudiantes de Caseros. Hace 17 partidos que Talleres no pierde. La última derrota fue el 10 de febrero en el argentino ante Guaraní Antonio Franco de Misiones. Aguanta la cubre contra el Carabajal. Pasó Jiménez de gran rendimiento hoy. Existe Jiménez. Para mí el mejor jugador de la cancha, sin dudas. De borde a borde a garrer para que se le prenda. Oliveira. Primer contacto para él. La mete con Nadalya. Aile Pan. Nadalya. Aile Pan. Nace el segundo. Va Aile Pan. Una pesadilla. Alex Sarmiento. Y esto es tiro de esquina por el Almirante Brown. Una pesadilla que además se anima por lo mal que es tomado, que es marcado. Porque juega y pica a espaldas de los medios de Talleres y después gana siempre en el mano a mano. Y de Jamen con un escalón más abajo en la figura del partido a Canelo. Sí. Centro de Almirante. La maneja Aile Pan. Arriba le quedó para que remate a Garreba el zurdo. Gira el ex ferro. Propone Zunino. Obliga. A Biaofsa decide Nadalya. En realidad uno tiene que nombrar a este Almirante Brown con su equilibrio y con su... Va para empatarlo Tevez. Sale Doble. Que en dos tiempos se la queda para el Almirante Héctor. Quería apuntar más allá de esta entrada de Tevez. Intenta con Nadalya. Ya lo marcábamos en el primer tiempo Pablo. Lo de Doble que era el guince de tobillo. Lo tuvo en duda hasta esta mañana. Pero bueno, ya se reincorporó. Ya lo vemos bien otra vez. Arriba San Medrón que la peinó para que pique Clusener. Se la queda Dobler. Con un gran esfuerzo en Almirante. Al arco de Dobler sin pelotazo por abajo. No lo pudo lograr en toda la tarde noche. La impulsa a Bendario. Espera Basi como delantero. La peina del delantero. Clusener. Acá está Basi para rematar de zurdo. Va a Basi. Dobler. Se quedó con el remate del central. El amor a Talleres. Toda muere en Zunino. Picando a Nadalya. Que entró. Y fue decisivo. Nadalya para el segundo. Cortón de Rileses. 20 segundos para la conclusión. La impulsa Gabi Carabajal. Arriba Salmerón. Y esto es tiro de esquina para la T. No, no, no. En esta no me pareció. Y va a cabecir Santillo. Santillo buscando la heroica. Centro de Carabajal. Final dramático en Córdoba. 48. El tiempo se pasa. Según lo que agregó el árbitro López. Arriba Zunino. Otro cóndor para la T. No hay más tiempo. Es el final. En el Kempes. Almirante le agarró un triunfo fundamental. Derrotó Talleres 1 a 0. Con el gol en el segundo tiempo. A los 23 minutos. Ven a Nadalya. Práctico. Equilibrado. Contundente. Son las cualidades que uno le puede marcar a este equipo de Almirante Brown. Que esperó justo su momento. Que tuvo un rival que atesoró la pelota por largos minutos. Pero que no supo lograr que se abra precisamente la defensa de Almirante. Para poder engalanar con alguna jugada de juego colectivo. Y llegar hasta Dobler que siempre respondió bien. Ganó Almirante Brown porque fue más astuto. Porque fue más equilibrado. Y porque fue más contundente.